Y regresamos con los deportes e iniciamos hablando del cuadro tricolor. Cortuloa perdió en casa 3 goles por 1 frente al Deporte Esquindío en el estadio 12 de octubre. Un trago amargo para el equipo corazón y su hinchada. El elenco centro-vallecaucano en el primer tiempo solo tuvo algunas escaramuzas de cara al arco rival y con un juego muy friccionado se fue a la primera parte con un marcador parcial de 0 goles por 0 ante el Deporte Esquindío. En la segunda parte solo fue cuestión de minutos para que el visitante pasara el frente en el marcador e ir dejando a Cortuloa contra las cuerdas. El segundo gol llegaría a través de la pena máxima por Jairo Castillo. Dos minutos más tarde llegaría una chilena fenomenal de Sebastián Herrera para descondar, pero eso no bastó para el equipo corazón. Ya en la cumbre del partido, una desconcentración del equipo corazón haría que el Cuyabro liquidara el compromiso 3 goles por 1 en condición de visitante.